El extraordinario elefante del desierto En el noroeste de Namibia, cerca del desierto más antiguo del planeta, se puede encontrar una de las escasas poblaciones de elefantes del desierto. La supervivencia es aún más difícil para estos paquidermos que para los de la sabana, pues deben migrar centenares de kilómetros y hasta excavar el suelo en busca de agua. Y por si la naturaleza no fuera lo bastante hostil, está la amenaza de la caza. En esta región desértica, en torno a los ríos Juarusib, Ganamub, Juanib y Yumib, se dan épocas de sequía extrema. Desde una de las cumbres de los alrededores se divisa un desierto pedregoso. Unos pocos árboles siguen la línea del río Invisible, el lecho de arena y polvo. Aquí, junto a la costa de los esqueletos, quedan tan solo unos 150 ejemplares de elefantes del desierto que viven en condiciones extremas, sin agua después de las sequías de los últimos años y en un terreno áspero y con escasa vegetación. Namibia ignora por completo a estos elefantes que han vivido adaptados al desierto durante milenios y que presentan unas características únicas. Así, recorren cientos de kilómetros en busca de agua subterránea y comen de los árboles en los cauces secos de los ríos. Esta población de elefantes está en seria disminución como consecuencia de dicha sequía y de la persecución de la caza ilegal. Observar una manada de estos elefantes en unos paisajes rodeados de dunas y montañas rocosas es quedarse maravillado mientras, al mismo tiempo, se intuye un futuro incierto en sus cuerpos delgados, su piel arrugada y sus colores grises y blanquecinos. Estos elefantes del desierto en la región de Kunene de Namibia son una población distintiva, acostumbrada a la vida en un entorno extremadamente árido y tan solo hay otra población de elefantes del desierto en el mundo. Se encuentran en el Sahara en Mali y reúne unos 400 animales también muy amenazados. La adaptación a un ecosistema tan duro ha creado un buen número de diferencias físicas y también de comportamiento con el conocido elefante de la sabana africana. Hasta hace poco, el elefante del desierto se consideraba una subespecie del otro, pero los estudios genéticos recientes lo ponen en duda. Aún así, las diferencias son evidentes. Los elefantes del desierto son tan grandes como los de la sabana. Los machos pueden llegar a alcanzar los 4 metros de altura, pero sus cuerpos son menos horondos debido a una alimentación más pobre en cantidad y nutrientes. Sin embargo, a pesar de todo, pueden superar las 6 toneladas de peso. Una de las singularidades que presentan los elefantes del desierto es esa migración estacional de larga distancia en busca de lugares con agua y comida. Para ello, han desarrollado unas patas más grandes que sus parientes de la sabana, que les permiten cubrir largos trayectos por rocas y arena. No obstante, esto no los salvaguarda de sufrir numerosas heridas en las plantas de los pies y las uñas, lo cual se convierte en la primera causa de muerte de muchas crías y de ejemplares jóvenes. Otra peculiaridad de su comportamiento es la manera en que, en muchas ocasiones, obtienen agua. Excavan pozos en la tierra para poder acceder al preciado líquido. Los elefantes prefieren beber a diario, pero en el desierto llegan a pasar varios días sin agua en caso de ser necesario. Los machos, cuando tienen la oportunidad, pueden beber más de 150 litros por día. Para conseguir comida, también deben usar diversas estrategias, como estirar su cuerpo al máximo apoyados en las patas traseras, casi adoptando poses de bailarina y poder así alcanzar los brotes más verdes de unos árboles que parece que hayan podado hasta los 5 metros de altura. Los colmillos, que en realidad son incisivos, son dientes especializados que siguen creciendo durante toda la vida de un elefante. Se calcula que los elefantes más viejos que viven en el desierto Namibia superan el medio siglo de vida, pero en la población de Huarusib y Juanib hay muchas hembras que no tienen colmillos. Esa carencia de colmillos en las hembras es un rasgo hereditario dentro del mismo grupo familiar. Las manadas de elefantes son grupos matriarcales. La hembra de mayor edad es quien conduce a la familia, hermanas, hijas y las crías de éstas. Es la más veterana y tiene la memoria más larga. Posee el conocimiento de las fuentes de agua, de los alimentos de temporada y de las rutas de migración para ayudar a su familia a sobrevivir. El conflicto entre los seres humanos y los elefantes es, sin ninguna duda, la mayor amenaza para esta población de paquidermos. Namibia está potenciando cada vez más la caza de trofeos por los ingresos que supone para el país y han decidido no dar importancia a esta población única de paquidermos, no diferenciándola del resto de los paquidermos de la sabana del país. Por ello, las autoridades están dando permiso de caza a cambio de favores políticos en estas regiones. Esta situación puede acabar en muy poco tiempo con unos elefantes que llevan milenios viviendo adaptados a este lugar único. Según el gobierno de Namibia, quedan 300 ejemplares de elefantes del desierto, pero fuentes conservacionistas como The Conservation Action Traps aseguran que probablemente hay menos de 100 elefantes vivos, entre los cuales se hallan pocos elefantes adultos reproductivos. Han contado 18 ejemplares. Solo entre 2013 y 2015 se encontraron muertos 26 elefantes en esta área. De estos, más de una tercera parte habían sido abatidos a tiros, en principio por diferentes causas. Lo más grave es que la mayoría de esos 26 elefantes muertos eran hembras en edad reproductiva, por lo que la capacidad de crecimiento de la población de elefantes de esta zona se ha reducido drásticamente. Y así, entre amenazas, sobreviven estos paquidermos especialmente activos durante las horas nocturnas, cuando la oscuridad apenas permite ver nada, evitando el calor diurno y la deshidratación que provoca el moverse por el desierto. Como suelen hacer estos enormes animales, alargan su trompa y buscan en el árbol esas hojas verdes que necesitan para sobrevivir. Serán miles y miles de hojas hasta poder llegar a los 200 kilos de materia vegetal que puede comer un elefante al día. Esto es, los elefantes del desierto. Recuerda suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video.